Hoy presentamos 48 viviendas de la empresa municipal de viviendas Bincorsa. 48 viviendas divididas en dos bloques de 24 viviendas cada una, de 3 y 4 dormitorios, que responden a unas condiciones de calidad excelentes, de primerísima calidad, similares a cualquier vivienda de promoción libre y que además tienen un gran aprovechamiento energético. Están construidas con criterios de sostenibilidad energética. Por otra parte, hay que destacar que estas 48 viviendas se empezaron a construir un poquito antes del 2011, se empezaron a planificar y se construyen en el periodo que va desde el 2011 al 2015. La compra de suelo se produce, por tanto, anteriormente, se realizan los proyectos y con esto queremos resaltar desde el Gobierno municipal que efectivamente ha habido una parálisis absoluta de la empresa municipal de viviendas. Parálisis que resulta muy perjudicial y que no responde a los intereses de la ciudadanía, tanto por el hecho de que se está demandando viviendas como por el hecho de que lo que se buscaba con ello era privatizar la empresa, porque carece actualmente de fondos para su subsistencia. Esto es lo que vamos a cambiar con la adquisición de nuevos suelos, con la planificación de nuevas viviendas. Queremos planificar alrededor de 300 viviendas en régimen de compra-venta que nos permitan, además, poner viviendas en alquiler, porque es necesaria la adquisición de esos fondos para que podamos responder a otras necesidades de la ciudadanía cordobesa. Las nuevas promociones de Vincorsa se construirán tanto siempre en zonas urbanizadas y aprovechando, por tanto, esa expansión que ya tiene la ciudad y esa construcción que ya tiene la ciudad, no expandiendo sobre zonas nuevas que encarecen muchísimo el precio de la vivienda. Gracias.